Tenemos una nueva dinámica directamente desde acá de Orlando desde el International Drys ¿Drys? ¡Claro! Estamos acá en Kisses Me Hoy decidimos inventar, ¿no? Con el consentimiento de acá de la gente de Orlando que es nuestra ciudad favorita ¡Qué bicho más mojonero! Sin duda está entre el top 100 Pero vamos a hacer una dinámica nueva Siempre hacemos preguntas, propuestas de temas temas de oro en vivo, qué opinan de tal no sé qué tal, pero esta vez queremos como hicimos el episodio sobre los requerimientos básicos y el amor ahondar un poco, ¿verdad? en la llaga, en la herida de la gente que está acá sufriendo por amor y tratar de darle consejos entre todos los que estamos aquí que somos 330 personas o algo así Entonces vamos a ver vamos a darle el pase al cum ¿Qué se dicen los niños? ¡Coño de la madre! ¡Coño de la madre! Y que, chiqui, mi problema es que no cojo todo el mundo y que... ¿Cómo es tu nombre? Luis Luis, ¿en qué te podemos ayudar? Conocí a esta persona que es cuñada de una mejor amiga mía que yo tengo aquí cuando llegué a Estados Unidos que, bueno, me empezó a gustar y me empezaba a tirar así como la onda, pues ¿Qué huelas cuando Goofy se quita el disfraz, güey? Hola Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien ¿Por qué tus amigos señalaron que tenías que hablar? Se me va a salir el corazón No, no, no porque... no sé por qué ¿Qué quieren que cuente? ¿Por dónde empiezo? Mierda ¿Cuál es tu problema actualmente? Todas las miradas ahí Ok Dale, dale No, estoy enamorado de un tipo que está comprometido Ok, ok No, lo recomiendo Primera vez que me pasa Es horrible Es horrible Más Ey Mira, que es como muñeca, bebé, así Quedaste nenuca Este era el verdadero consejo Nunca pregunten qué somos Ok Lleguen con una propuesta Llegar con una propuesta es mejor que preguntar qué somos Porque qué somos Da chance que la otra persona le diga Bueno, pues los mejores amigos del mundo Y no, ¿y sabes qué es ladilla? ¿Cuál es tu nombre? Verónica Verónica ¿Sabes qué es una ladilla? Que yo me imagino que tú debes sentir como un miedo Por traer ese tema otra vez a la mesa ¿Sabes? Como que probablemente piensas que traerlo a la mesa Es que se ladille de ti ¿Sabes? Como que coño, preguntarle otra vez Que quedes como insistente Como una fastidiosa Y eso es horrible, ¿viste? A mí me preguntan ¿Qué crees que somos? Altas lacras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!